Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Garal y hoy vamos a hablar de las armaduras de Fallout 76 Vamos a explicar los distintos tipos que hay Y vamos a meternos también de lleno en los mods Ya que dependiendo de qué mods le pongamos a la armadura Esta se adecuará mejor o peor a nuestras builds Este es un vídeo que hace mucho tiempo que os debo Así que no me enrollo más, vamos a ponernos cómodos ¡Que comenzamos! Y bueno, para hablar de la armadura Vamos a irnos al banco de trabajo de la armadura Como veis, aquí hay distintas secciones Tenemos accesorios, armadura interior, blindaje ligero, pesado y resistente, cascos y trajes Bueno, debido a que los accesorios, los cascos y los trajes Son prácticamente cosas meramente estéticas Vamos a odiar estas secciones Y vamos a centrarnos en la armadura interior El blindaje ligero, el resistente y el pesado Vamos a empezar hablando de la armadura interior Ya que es bastante interesante estar seguros de qué armadura interior ponernos Ya que no es lo mismo ponerse, por ejemplo, un arnés Que ponerse, bueno, traje de su lado de la hermandad, por ejemplo Traje del refugio 76 Y también ropa del ejército Que aunque no la tenga aquí para construir Es otro tipo de armadura interior Así como otras que hay que no están aquí en mi mesa de trabajo Pero bueno, lo importante es que comprendamos las diferencias Así que vamos a irnos a la parte de modificación Y vamos a examinar un poco el tipo de beneficios Que nos dan estos distintos tipos de armaduras interiores Ya que por un lado está la básica Que nos da, por ejemplo, el arnés Nos da absolutamente el revestimiento estándar Nos da 0 de protección Pero si nos vamos al resistente Pues ya nos da, por ejemplo, 6 de protección balística 3 contra la energía 1 de percepción y 2 de agilidad El tratado nos da un poquito menos de todo Un punto menos en agilidad, si lo veis Y un poquito menos en resistencia al daño balístico y al de energía Entonces, este es, por ejemplo, el arnés Si nos fuésemos, por ejemplo, a la armadura interior de Perario del Bosque Vemos que aquí solamente tengo el tratado Que nos da fuerza y percepción Esta ya, por ejemplo, no nos daría agilidad Y como veis, nos da bastante resistencia al daño Más a la energía que el arnés Y aparte nos da un puntito también de resistencia a la radiación Así que dependiendo de la armadura interior que nos pongamos Vamos a tener distintos beneficios Si nos vamos al traje del refugio 76 El revestimiento estándar nos da 0 Como cualquier otro revestimiento estándar Pero si nos fijamos en el resto del revestimiento Nos van a ir dando distintas cositas También a tanto resistencia al daño como al especial Aquí veis que el traje del refugio 76 es como el más nivelado Nos da 3 a todo Tanto a la resistencia al daño balístico Como a la energía como a la radiación Sin embargo, ya en el especial cambia Nos da resistencia, nos da inteligencia y nos da suerte A medida que lo vayamos mejorando Incluso nos puede meter algún tipo de especial distinto Como por ejemplo el protector nos da 1 fuerza Y el blindado nos aumenta la resistencia, la inteligencia y la suerte Entonces también la protección contra el daño Así que bueno, aquí hay un mundo que explorar Y es mejor tener muy claro que ropa interior nos conviene mejor Dependiendo de nuestra build La ropa del ejército por ejemplo También es otra que mirarse Da carisma, inteligencia y suerte El revestimiento tratado es un poquito peor Nos da solo carisma e inteligencia Pero en fin Esto tenéis que explorarlo Y ver en que se basa vuestra build Y poneros la ropa interior Que más os convenga La armadura interior, perdón Que más os convenga Yo por ejemplo como mi build se basa en la agilidad Y se basa en la percepción Pues tengo puesto Vámonos un poquito aquí para abajo Una ropa interior resistente Que es la máxima que tengo Que me da resistencia al daño balístico Más que a la energía Pero lo importante es que me da percepción y agilidad Y estas son básicamente las dos características de especial Junto con la suerte en las que se basa mi build Así que por eso he elegido la ropa interior Para mi personaje Si por ejemplo mi personaje se basase más en la fuerza Y en la resistencia Pues vendría por ejemplo mejor el traje del refugio 76 Que como veis Su mejor blindaje Que es el blindado de momento Pues me daría fuerza y me daría resistencia Además de unos extras a la inteligencia y a la suerte Entonces lo dicho Dependiendo de que especial sea para vosotros más interesante Tenéis que elegir una armadura interior distinta Y dos a las que tengáis disponible O cada vez que encontréis una Pues veniros aquí a la mesa de trabajo Fijaos en que podéis modificarla Y así pues tenéis más claro Que tipo de armadura interior elegís Tened en cuenta que los modificadores Los revestimientos Se pueden comprar también en las tiendas Así que cuando visitéis los vendedores Fijaos si la armadura que habéis elegido Tienen algún revestimiento extra para esa armadura Yo por ejemplo He comprado el revestimiento resistencia Y el tratado prácticamente de casi todas Y por eso los tengo Pero si me encontrase uno mejor Que probablemente lo haya Y que no sea comprándolo Sino que sea obteniéndolo por el mundo Como recompensa Pues obviamente lo aprenderé Y lo mejoraremos Ya que el traje Refugio 76 Tiene varios niveles de mejora Seguro que todas estas armaduras interiores También la tiene Así que seguiré buscando por ejemplo La ropa interior Uno que sea mejor que el que actualmente tengo Dicho esto Ya comprendemos un poquito mejor Cómo funciona la armadura interior Vamos a ver cómo funcionan también Las armaduras propiamente dichas Aquí como veis Hay tres niveles El blindaje ligero El pesado Y el resistente Pero para que lo tengamos un poquito más claro Hay que decirlo en este orden Ligero Resistente Y pesado ¿Vale? Las armaduras ligeras Nos van a dar Menos protección Que las resistentes Y las armaduras resistentes Nos van a dar Menos protección Que las pesadas Entonces podríamos dividirlo Como en tier 1 O nivel 1 Nivel 2 En la resistente En la resistente Perdón Y nivel 3 En las pesadas ¿Vale? Esto lo vamos a comprobar Por ejemplo Con la armadura de cuero Si nos vamos al brazo derecho de cuero Por poner un ejemplo Y nos vamos a nivel 50 Veis que nos dan 11 y 21 Como resistencia máxima ¿Vale? 11 y 21 Esto En la ligera Si nos vamos Al brazo derecho de cuero resistente Ya vemos que es 17,36 No es 11 y 21 Como teníamos antes ¿Vale? 17,36 Y si nos vamos al pesado Al brazo derecho de cuero pesado 22,47 Esta es la máxima protección Que nos va a dar Digamos La armadura de cuero Pesada Entonces Hay distintos niveles De protección Dependiendo de si el vendaje Es ligero, resistente Y pesado ¿Qué cambia también? Aparte de la protección Pues el peso de la armadura Si nos vamos por ejemplo De nuevo Al brazo derecho de cuero Veis que pesa 2 Si ahora nos vamos Al blindaje resistente Al brazo derecho de cuero Pesa 2,8 Y si nos vamos al pesado Al brazo derecho de cuero Pesa 3,6 Más protección Pero más peso Entonces aquí tenéis Vosotros que Calibrar vuestra build El peso que podéis llevar Y ver si os conviene Poneros un blindaje Ligero Un blindaje Resistente O un blindaje Pesado Ya que la diferencia Al final de Sumándolo a 5 piezas De armadura Entre brazos Piernas y torso La diferencia puede ser Abismal Entre el blindaje Ligero Que es el más Ligero Por decirlo así Y el blindaje pesado Que es el más pesado Si nos vamos por ejemplo A la coraza Pesa 7,2 Nos da 28,76 De protección Pero pesa 7,2 Sin embargo La coraza De cuero Pesa 4 ¿Vale? Aunque de 16,45 Entonces bueno Si por ejemplo Mi capacidad de carga es De 155 Como veis Y me dedico a ponerme Armadura pesada Pues a lo mejor El espacio que me queda Para poder farmear equipo Es mínimo Incluso puede llegar a 0 Dependiendo del tipo de armadura Y de su peso Así que Esto es algo Que tenéis que calibrar vosotros Si os conviene llevar Una armadura más ligera O una armadura más pesada Esto también va a depender Del contenido que queráis afrontar Si es por ejemplo Un contenido PvP Pues a lo mejor No vais a farmear nada Y si que conviene Llevar la armadura pesada A tope Aunque solo tengáis Un espacio libre Para farmear objetos Puesto que ahí Lo que va a primar Es la protección Que lleváis Por encima Del espacio Digamos De farmeo De chatarra O de equipo Entonces mi recomendación Es esa Dependiendo del contenido Que afrontéis Seleccionad Un tipo de armadura U otro tipo De armadura Dicho esto Vamos a seguir Metiéndonos de lleno En los tipos de armadura Porque aunque Ahora hemos aprendido Que hay distintos niveles De armadura Distintos niveles De protección También cada armadura Nos va a ofrecer Distintas protecciones Vamos a empezar A empezar hablando Por ejemplo De la armadura de cuero Vamos a irnos A las corazas Para que quede Un poquito más claro La armadura de cuero Nos va a ofrecer Sobre todo Protección contra la energía Como podéis ver Nos da un poquito De resistencia Al daño balístico O al daño De melee Por decirlo así Pero sobre todo Nos va a ofrecer Protección contra la energía Así que Esta es una muy buena armadura Para luchar Contra enemigos Que usen este tipo De daño De energía Como podrían ser Por ejemplo Los robots Que nos lancen Rayos O plasma Esto va a ser así En cualquier tipo De armadura de cuero Ya sea la ligera La resistente O la pesada Nos vamos a la armadura de metal Que esto es Digamos lo contrario La armadura de metal Sobre todo Nos va a ofrecer Protección contra El daño físico El daño balístico Y sin embargo Muy poquita protección Contra la energía Esto Hay que recordarlo También va a depender Del nivel Que alejamos De armadura La armadura pesada Vuelvo a repetir Por ejemplo Bueno aquí solamente Tenemos de cuero Y de combate La armadura pesada Va a dar más protección Aún Vale Que la armadura Ligera Pero bueno Como es la armadura ligera Donde tenemos casi Todos los ejemplos Vamos a dejarlo Vamos a explicarlo Por aquí Vale Como decía La armadura de metal Sobre todo Nos va a dar protección Contra el daño balístico Y es una gran opción Cuando luchemos Contra Por ejemplo Carcinados Que nos disparen Balas Que el daño balístico Pues se dedica A parar estas balas O generalmente Contra jugadores Que no suelen usar Armas de energía Depende también Del jugador Por supuesto Pero es una gran opción Barata Para afrontar Este tipo De daño De daño balístico Si ahora nos vamos A la armadura De robot Vais a ver Que ofrece Más o menos Una protección Intermedia Contra el daño Tanto balístico Como de energía Pero Lo que si nos da Es un extra A la protección Contra la radiación Así que si vamos A enfrentarnos A enemigos Que usen Este tipo de daño De radiación Como podrían ser Por ejemplo Necrófagos Pues es una gran opción La coraza del robot Y a tener muy en cuenta Cuando se lucha Contra este tipo De enemigos O de daño Ya que llevar Cinco piezas De protección Contra la radiación Pues puede ser Muy útil En determinados casos Si nos vamos Ahora a la armadura De combate Que sería Digamos El siguiente paso Vemos que de nuevo Vuelve a nivelarnos La resistencia Al daño balístico Y a la de energía Por encima De la de robot Si veis aquí 24-24 Sin embargo La armadura De combate Es 36-36 Un poquito Bastante más Que la de robot Entonces Es una buena elección Para tener protección Contra estos dos daños Esta es la diferencia Que hay entre estos tipos De armadura En el blindaje Ligero Si nos metemos En el blindaje resistente Aquí nos encontramos Ya el brazo De la armadura De marine Esta sería Por decirlo así Una especie De A ver si tenemos La coraza Tenemos la coraza De cuero Coraza de trampero Bueno Pues vamos a fijarnos En el brazo derecho De la armadura de marine Tenemos dos niveles Esta sería una especie De avance Por decirlo así De la armadura De metal Si os dais cuenta Nos da más protección Contra la energía Contra el daño balístico Que contra la energía Así que la armadura De marine Sería como una especie Pues eso De mejora De la armadura De metal Si veis El máximo nivel Es 45 Ahora mismo Que podemos Fabricar Y nos da 19-14 Si nos vamos ahora A la armadura de metal Al brazo derecho Creo que era ¿Verdad? Brazo derecho Con la armadura de marine Si señor Brazo derecho De la armadura de metal Y nos vamos Al nivel 40 Es 18-4 Y en el nivel 50 25 Es un poquito más De protección Contra el daño Pero se Baja muchísimo La de la energía Entonces Digamos que estaría Más o menos Al nivel De la armadura de metal En cuanto a protección Contra Contra El daño balístico Vamos a decirlo así Es un punto Más o menos De diferencia Pero sin embargo Nos aumenta bastante más El daño contra la energía Así que es una opción Mejor Que la de metal Ya que te da Una protección básica De dos años Pues bastante más Más intermedia Bastante más alta En cuanto a lo que es la energía Si ahora nos vamos A la de trampero Pues nos pasa Más o menos Lo mismo Respecto A la de A la armadura De robot Es como un tier Por encima Si os fijáis También el nivel 45 Es el máximo De la armadura De trampero Nos da también Resistencia Al daño Tanto balístico Como energético Y también Respecto a Al daño A la radiación Entonces El nivel 45 Por ejemplo El brazo derecho De trampero Nos da 14 De protección Contra la radiación Si nos vamos A la armadura De robot Parece que nos tenemos Que ir a la coraza No podemos No tenemos brazos De Pues vámonos A la coraza Nos da 13 La coraza De protección Contra O sea 24 24 13 Vale La coraza De robot Y la de trampero La coraza De trampero Nos daría 32 14 14 14 14 32 Está claro Que nos da Muchísima más Protección Contra La radiación Más resistencia Al daño Y un poquito menos Contra la energía Entonces esto sería La coraza de trampero Una especie de Intermedia Entre La de robot Y Y la de cuero Aparte de que nos da también Pues eso Resistencia Contra la La radiación De hecho La que más nos va a dar Resistencia Contra la radiación Así que vendría Muy bien La de trampero En estos casos Hemos hablado de la de marine Hemos hablado de la de trampero Ya por aquí no hay nada más Así que vámonos ahora Al blindaje pesado Como veis Aquí simplemente tengo Para hacer De cuero Y armadura de combate Pero me consta Que también hay armadura Pesada de metal Así que bueno Lo que hay que saber aquí Es lo que ya he explicado Antes Que Una armadura pesada Nos va a dar Una mayor protección Al coste De un mayor peso Vale Entonces simplemente Ya hemos diferenciado Los distintos tiers Que hay La ligera La resistencia Y la pesada Los distintos tipos De armaduras Que hay Que ya sabéis Combate Cuero Metal Robot Aquí también sumamos La de marine Y también sumamos La de trampero Nos vamos a encontrar También La de scout Que me he guardado Por aquí una Para enseñarosla Antes de que se me olvide Que como veis También está A un nivel Muy alto En cuanto En cuanto a protección Vale Da bastante Protección Contra la La energía Y bastante protección Contra la balística Si fijáis Esta es la pierna derecha 29-20 Y si ahora nos vamos A Aquí A la de combate A la pierna derecha Pues fijaos Está bastante Por debajo En cuanto Sobre todo A protección Balística Vale Entonces No es una que De momento Yo pueda fabricar Pero si que es Una de las mejores Y sobre todo No la vamos a encontrar Yo no se siquiera Si hay planos No me he encontrado Planos Absolutamente Ni de brazos Ni de piernas Ni de pecho Así que no se todavía Si se puede fabricar Pero si os la encontráis Sobre todo Legendaria Pues Es una armadura Muy muy A tener en cuenta Ya que tiene una muy buena media Hablemos ahora De los mods A ver Lo primero que hay que decir De los mods Es que hay mods De armadura Distintos Para cada parte De la armadura Hay mods De armadura Distintos Para la coraza Distintos Para los brazos Y distintos Para las piernas Eso es Lo primero No va a existir El mismo módulo En los brazos Por ejemplo Que en las piernas Porque cada uno Tiene un fin Un fin diferente Por decirlo así Después Los mods También son distintos Entre armaduras Es decir No es lo mismo Aprender un mod Para la coraza De cuero Por ejemplo Que para la coraza De armadura De combate Aprenderlo En la coraza De cuero Es exclusivamente Para la coraza De cuero Y aprenderlo Para la coraza De armadura De combate Es exclusivo Para la coraza De armadura De combate Algo que aprendas Aquí No te va a aparecer Aquí Y algo que aprendas Aquí Tampoco te va a aparecer Aquí Por mostraros un ejemplo Esto tiene hasta Incluso distinto nombre Cuero ceñido Curtido Tachonado Tratado Y aquí La armadura De combate Reforzada Del acero Ennegrecida Fibra de vidrio Es en cuanto Es en cuanto A la armadura Estándar Con los módulos Adicionales Sucede lo mismo Si aprendo Aquí Materiales Ligeros No significa Que en la coraza De cuero Vaya a estar También Materiales Ligeros De hecho Tengo Ultraligeros Aquí no he aprendido Un material Ligeros Sorprendentemente Entonces bueno Cada vez que aprendáis Un mod Va a ser Exclusivo Para esa Pieza De armadura De ese tipo Concreto Y bueno Los mods La lista Es bastante Exhaustiva Así que sería Un poco Absurdo Pararnos A explicar Cada uno De ellos Por lo tanto Vamos a hacer Un repaso General A mi propia Armadura Y así Vamos a Tener mucho Más claro Cómo Funcionan Los mods Y qué diferencias Hay entre ellos Entonces por ejemplo Vamos a irnos A la coraza De metal Que es la que Tengo ya Ahora mismo Puesta Y vamos a Examinar un poquito Sus mods Por ejemplo Metal pulido Ah bueno La forma de aprender Los mods Supongo que lo sabéis Bien destrozando Armaduras Por ejemplo Si yo destrozase La coraza de cuero A lo mejor Tenía la suerte De que Aprendiese Materiales ligeros Que no lo tenía De hecho Mira lo vamos a hacer A ver qué sucede Vale No hemos aprendido nada Pero en caso De que tengáis Muy poquitos mods Descubiertos Pues igual Hubiésemos aprendido Uno nuevo Como iba diciendo Vamos a repasar Mi armadura Coraza de metal Tenemos siempre Dos espacios Para los mods Uno para Digamos La parte Estándar De la pieza De armadura Que se refiere Pues al nivel De protección Que nos da O nos da Un extra En algún sentido Yo en este La coraza Tengo puesto Metal pulido Porque es la que Mejor resistencia Al daño A la energía Me da Si os fijáis Este es Ahora mismo El que Mayor protección Me da Entonces Obviamente Le he puesto Esta Y aquí En el espacio Para un mod Adicional Pues siempre Va a haber Cositas Que encajen Mejor o peor En nuestra Build Y es mucho Más Extensa La lista De mods Vale Entonces hay que Prestar atención Siempre al contenido Que vamos a afrontar Y a nuestra Build Para elegir El mejor Mod Posible Aquí tenemos Por ejemplo Almacenaje extra Materiales Ligeros Neumático Revestimiento De amianto Materiales Ultra Ligeros Porque he elegido Materiales Ultra Ligeros Porque reduce Considerablemente El peso De la armadura Y aumenta La bonificación De puntos De acción Si os fijáis Tengo 5 puntos De acción Extra Como mi Build Se basa En el Buds Meter Materiales Ultra Ligeros Hace que Que tenga Más puntos De acción En Buds Y así Pueda realizar Más disparos En este Modo De tiro Pero si Por ejemplo Fuese A afrontar Jornadas De Farmeo Pues Meterte Por ejemplo Almacenaje Extra Hace que Tenga Mayor Capacidad De Carga Así Que Si Quiero Salir A por Chatarra Por Armadura Cuanta Más capacidad De Carga Tenga Mejor Me va A venir Entonces Le hubiese Metido Almacenaje Extra No No Si Si Vuestra Build Es una Build Que tiene Mucha Fuerza Y Mucha Capacidad De Carga A lo Mejor Nos Conviene Ya Meterle Almacenaje Extra Porque Tengáis De Sobra Capacidad De Carga Y A lo Mejor Quereis Neumático Porque Es una Build De Fuerza Y De Melee Y Con Este Mod Reducir La Potencia De Desequilibrios Que Recibís Es decir Pasáis Menos Tiempo Desequilibrados Así Que Bueno Este Sería Una Buena Opción En ese Sentido O Si Vais A Enfrentaros Por Ejemplo A Enemigos Que Os Lancen Fuego O Que Tengan Daño Por Energía Como Podrían Ser Por Robots Cuando Lanzas Rayos Láser Pues Meterle Revestimiento De Aumento Que Aumenta La Resistencia De Energía Pues Podría Venir Muy Entonces Bueno Eso Respecto A La Coraza Vamos A Por Ejemplo Al Brazo Izquierdo De Armadura Para Marine Aquí Vais A Ver Que Tengo Solamente Un Mod Aprendido Mejora Resistencia Al Daño A Energía Bueno Pues Es El Único Que Le He Podido Poner De Armadura De Marine Si Tuviésemos Más Mods Aprendidos En El Brazo Izquierdo Como Por Ejemplo A En El Otro Brazo Si Viese Más Brazo Derecho Brazo Derecho Por Ejemplo Hacer Armadura De Combate Pues Aquí En El Mod Estándar Pues Tengo Un Par Tenía Armadura De Combate Reforzada Que Mejora Resistencia A De Energía Y Armadura De Combate Ennegrecida Que Mejora El Sigilo En Las Zonas Oscuras Mi Build Se Basa Muchísimo En El Sigilo Así Don Desde Lejos Y Pasar Desapercibido Para Mi Más Importante Que Una Build De Melee Aunque Ya Veis Que Incluso Me Iguala La Defensa Simplemente Que Eso También Tiene Menor Peso Que Este De Armadura De Combate Ennegrecida Muy Importante Para Mi Build Este Mod Y Luego En El Mod Extra Le Hemos Metido Estabilizado Porque La Puntería Con Miras Es Más Estable Como Suelo Usar El Franco Tirador Suelo Tirar Mucho De Mira Así Que Este Mod Me Venía Divino Sin Embargo Si Hubiésemos Tenido Una Build De Ira Puñetazos Limpio Pues Con Matón El Daño Sin Armas Mejora Así Que Este Hubiese Sido Un Mod A Elegir En Este Tipo De Build Vamos A Volver Al Brazo Izquierda Armadura De Vanine De Nuevo Tenemos Materiales Ultra Ligeros Que Aumentan Los Puntos De Acción Extra Que En Realidad Es Un Punto De Agilidad Extra Como Si Tuviésemos Un Punto Extra De Agilidad La Pierna Izquierda De Metal Pues Fijaos De Nuevo Tenemos El Metal Ennegrecido La Pierna Izquierda Que Mejora El Segilo En Las Zonas Oscuras Va A ser Muy Difícil Que Los Difícil Que Me Detecte Incluso Si Me Ha Detectado Pero Aún No Me Ha Visto Y Me Muevo Pues Va A ser Más Difícil Que Me Descubra Gracias A Este Mod También Teníamos Estilizado Por Ejemplo Que Aumenta La Velocidad De Movimiento Al Moverme Con Sigilo Pero En Esta Pierna No Se Lo Hemos Puesto Considerado Que Más Importante Amortiguado Volvemos A Tener Materiales Ligeros Como Me Hiciendo Dos Puntos Más De Acción Y Revestimiento De Plomo Que Nos Da Resistencia A La Radiación Ya Veis Este Mod Sería Muy Bueno Para Afrontar Contenido En El Que La Radiación Nos Va A 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 Vamos A El Siguiente Punto Bueno La Estos Son Los Únicos Que Tengo En La Armadura En La Ropa Interior Y Por Ejemplo Ya Hemos Visto Antes Que En El Traje Del Refugio 76 Pues Hay Más Variedad En La Que Elegir Así Que Estos Que No Tenemos En La Otra Habrá Que Buscarlos Si Es Que Existen Vale En La Pierna Derecha Veis Que Estamos Igual Metal Ennegrecido Y Amortiguado Lo Mismo Para Potenciar El Sigilo De Mi Build En El Brazo Derecho Pues Creo Que Es El Que Hemos Explicado Antes Ennegrecido Y Estabilizado Para La Mira Y Con Eso Hemos Repasado Toda Mi Armadura Interior Lo Importante Es Que Tengáis Claro Eso Que Los Mods Van Depender Del Tipo De Armadura Que Tenemos Si Son Los Brazos Si Es La Corazas Si Son Las Piernas Que Hay Diferencia Entre Armaduras Si Aprendemos Un Mod Para Cuero No Significa Que Lo Tengamos Para Metal Y Luego Pues Que La Lista De Mods Es Bastante Larga Y Que Dependiendo De Nuestra Build Es Más Importante Unos Mods U Otros Ya Veis Que No Es Lo Llevar Una Build De Melee Que Una Build De Armas Pesadas O Una Build De Francotirador Una Build De Segilo Así Que Bueno Ya Depende De Vos Que Le Ponemos Como Modificaciones A La Armadura Siempre En Base A Vuestra Build Entonces Bueno Ya Tenemos Que Si Encuentro Otro Revestimiento Que Me De Suerte Además De Perciencia Agilidad También Se La Daré Después Dependiendo De La Capacidad De Carga Sobre Todo Que Tenéis Y El Contenido Que Vais Afrontar Elegís La Armadura Ligera La Resistente O La Pesada Y Después Una vez Que Elegido Esto Tenéis Que Elegir El Tipo Armadura Que Conviene Más Ya Sea La Resistencia Al Daño Balístico La Resistencia Al Daño Energía O La Que De Más Resistencia A La Radiación Dependiendo Del Contenido Que Vais Afrontar Sobre Todo Aunque Quizá La Más Intermedia Es La Que Más Convenga Y Por Último Una Vez Elegido El Tipo Armadura Pues Ya Elegís Los Mods Dependiendo De De Lo En El Sigilo Como Es La Mía Por Elegida Y También Queréis Armadura De Materiales Ultra Ligeros Si Quereis Tener Más Puntos De Acción En El VATS Y Bueno Pues Esos Son Más O Menos Los Cuatro Factores A Tener En Cuenta Cuando Vamos A Elegir Nuestra Armadura Así Que Nada Hasta Aquí Este Vídeo Espero Que Os Haya Resultado Útil Sé que Ha sido Un Poco A Lo Mejor En Reversada La Explicación Pero Es Mucho Que Decir Y Hay Mucha Armadura Que Explicar Así Que Bueno Si Necesitáis Algún Tipo De Aclaración Ya Sabéis Que Tenéis La Caja De Comentarios A Vuestra Disposición Así Que O Do Opin swe O Do Do activity